La maldad y el terror, Koji puede dominar Y con él, su robot, Mazinger Mazinger es fuerte y muy bravo, es una furia No pueden con él, preparado a combatir está Es inmortal, el robot, siempre lucha por la paz Su amistad y su amor, Koji puede controlar El poder, la verdad, con Mazinger ¡Sí! Oye, ¿viste aquel helado? Es el hombre del hielo ¡Mazinger! Escucha, ¿oíste aquel choque? Se robó Cigar, es nuestro amigo, el robot que ha cumplido ¡Mazinger! ¡Mazinger! Koji ya puede volar, con Mazinger sobre el cielo azul Koji ya puede nadar, con su robot bajo el mar ¡Mazinger Z! Es rápido y veloz, con sus enemigos no hay piedad ¡Mazinger! Puede controlar la paz, con su energía mortal ¡Mazinger! A toda velocidad, sus puños vuelan En su pecho un rayo fatal, lanza sin pesar ¡Mazinger Z! ¡Mazinger Z! ¡Mazinger Z! ¡Mazinger Z! ¡Mazinger Z!